El músico de la Sinfónica de Sevilla que vienen a dar un concierto de Nibaldi En primer lugar, luego van a tocar la Cándida que hemos trabajado en clase con vosotros y nos invitan a que toquéis también con ellos a aquellos que habéis tocado la flauta de pico y en último lugar van a tocar una cosa de mostra que es divertido, ¿vale? Pido de verdad muchísimo respeto siempre lo que les hace y hoy muchísimo más a estos músicos que de una manera además completamente amables han decidido venir a dar un concierto Muy pocos niños tienen esa suerte Son muy pocos niños Yo espero que sepáis valorar este regalo que nos hace esta mañana de hoy, ¿vale? ¡Gracias! 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 lo que sentía ella, se cantó desde su corazón. Y cantó de una manera que todo el mundo entendía lo que quería ella, hasta ver valeriano que iba a ser su marido. Entonces él también se convirtió a ser cristiano y respetaba a ella hasta la muerte. La muerte me temo que les venía muy pronto porque en esos tiempos estaban perseguidos los cristianos, pues a los pocos años o los pocos meses fue matado primero valeriano, luego su hermano, su hermano Antigurcio y luego Santa Cecilia. Todos mandaron por sus creencias. Yo creo que eso es importante que recordamos esto hoy, que para tener una creencia que es diferente a los demás, mientras el mensaje de esa creencia es el amor y la paz, no hay que matar a nadie, ni perseguir a nadie, ¿verdad? Hay que respetar cada uno de nosotros. Bueno, pues para seguir un poco con ese mensaje de entendernos, me gustaría ahora decir, miren, yo tengo aquí compañeros, muchos de nosotros nos conocemos desde hace muchos años, por ejemplo, mi amigo invitado, Greg, viene de mi país. Entonces, Greg, me gustaría ver, cuando nosotros nos conocimos, ¿tú qué me dijiste? En inglés. ¿En inglés? ¿Would you like a beer? Bueno, yo le contesto en inglés. ¿Y tú no has de decirlo? Of course, of course. Luego, tiene un problema, mira, me presentó a Elena, y yo le dije, Elena, I'm Matthew, y ¿what's your name? Y ella me contestó así. Mi nombre es Elena. Algunos, espero que entendáis el inglés, ¿no? ¿Qué ha dicho Elena? Yo sigo sin entenderla, ¿eh? Y lo mismo me pasó con Stefan. Stefan. Cześć, cześć. Ya está en Stefan. No me enteraron. Bueno, llevo muchos años conociendo a Stefan, y sigo sin entenderlo. Y mi amigo, ¿quién? Strassky, cazky. Strassky, cazky. ¿Eso qué es? Bueno, y ese personaje aquí, aquí Greg y yo tenemos un problema, porque él viene, nosotros somos los tres ingleses, pero él viene de un ciudad, en el norte de Inglaterra. ¿Y cómo habla de ahí, no? ¿Alguien entiende de esto? No, yo tampoco, ¿eh? No. No, 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 no. ¿Ves qué? ¿Cómo llegamos aquí? Pues desde el corazón, con la música. La música es el lenguaje universal. ¿Eh? Nosotros nos entendemos perfectamente con la música. En el primer ensayo nos sentamos y tocamos lo que nos pusieron delante, y nos hemos entendido. Por eso sirve la música, para romper estas barreras, para romper, y además está que pasamos bien. ¿Eh? En fin. Pasamos, mira, las cánticas, creo que habéis estado estudiando la música de Alfonso X, el sabio, pues las cánticas, esa es música medieval. La música de Santa Cecilia no era exactamente igual, pero más parecido a esto que la música actual, porque en esos tiempos los cambios fueron mucho más lentos. Entonces la música que hacían en los tiempos medievales no era tan distinta a los tiempos romanos. Ahora sí es muy diferente. Pero bueno. Y creo que vosotros tampoco. Pero, ¿tenéis la... ¿Cómo se llama el flauto de pico, no? Sí. ¿Alguien me puede tocar los primeros ocho compases de vuestro... de vuestro candidato? ¿Quién se ofrece voluntario? ¿Qué es lo que pasa en los tiempos urbanos? ¿Qué es lo que pasa en los tiempos urbanos? ¿Qué es lo que pasa en los tiempos urbanos? ¿Qué es lo que pasa en los tiempos urbanos? De vuestro candidato, ¡¿Ya está, ya está! ¡¿Y hasta ahí, solo quiero eso?! ¡Muy bien! Ahí hay ocho compases. Ocho compases, ¿no? Y estos ocho compases podemos dividir en dos vitales. Hay cuatro más cuatro. La música al final usa mucho matemática. Muy bien, muy bien. Eso lo podemos combinar perfectamente con el tema. Toca tú el tema de Elena. Tocalo una vez. Vale. Vamos a combinar esas dos temas. ¿Sí? Un... ¡Muy bien! ¿Vean que esos son dos temas? Pero se combina perfectamente. Y es muy... ¿Después? De, la, la, sol, fa, fa, sol, mi, de, la, la, sol, fa, mi, de, fa, de... Muy bien, muy bien. Vale, muy bien. ¿Cuántas, en total, cuántas notas son? Perfectamente. Yo he contado notas diferentes en todos los ocho compases. No, 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 no. Yo he... Vale, muy bien. ¿Ves? Todo eso se puede combinar perfectamente y no suena mal. Ahora, Kirill. Mira, a la viola, don Kirill es un virtuoso. Entonces a él le he puesto trinos. Vale. ¿Cuál es toda la flauta? Todos, todos, todos. Venga, vamos a tocar todos juntos. La... ¿Qué nos hace? ¿Tú? 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 Un compás para ellos para que se sientan a tiempo. ¿Ok? Ahora con las flautas, venga, y Elena, ayúdalos. Venga, Kino. Venga, 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 Venga. Venga, Venga, Venga. Venga, Venga, Venga. 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 Venga. Venga, 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 Venga. ¡Gracias! 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 Yo soy de Sofía, Bulgaria. Bueno, yo soy de Sófía como de Puerto Vallarta. Pero yo soy de Juárez pero... pero esta gente de Manchester enitedre. ¿Un orquesta? ¿Tiene algún valor o alguna cosa? Porque hay muchísimos instrumentos. ¿Por qué elegimos cada uno nuestro instrumento? Buena pregunta. Siempre me ha gustado hacerlo desde el primer momento. Si lo he escuchado, me lo he tocado. ¿Qué? Lo mismo. Yo no quería tocar el contrabajo. Pero el contrabajo me venía un día y me dice, cojene, cojene, cojene. Y insistió mucho al instrumento, entonces dije, bueno, pues aquí estamos. O sea que el contrabajo te eligió a ti. Sí. Y a mi padre no le gustó nada. O que mete eso en el coche. En fin. Bueno, yo en mi caso, es que yo empecé con el violín. Pero que no me sentí identificado. A mi padre tocaba la viola. Y es que desde pequeño, desde que empecé con siete años, pues tenía claro que quería pasarme la viola cuanto antes. Y en cuanto pude, pues me pasé la viola y encantaba la vida. Yo, en general, eligió a mi padre porque por parte de guerra, de circunstancias, no pudo estudiar la música. Y luego la música, como es lenguaje universal, y teníamos buena educación, y otras facetas de la vida era controlado por comunismo, etc. Entonces la música era un lugar de libertad. Era un poco, casi como... No había no escampo. No, de a mi historia muy simple. Todas las amigas de mi madre, que tenían los niños, tenían que... Querían que los niños empiecen a estudiar la música. Y llevaron todos nosotros a la escuela. Hemos empezado el problema, y ha quedado solo yo. todos dejaron y al final salió el coño ¿con cuántos años hemos empezado? ah un 5 yo la verdad que empecé tocando el violín con 4 años no me gustó pasó al violonchero con 7 que si me gustó muchísimo de hecho tengo violonchero y sigo tocando el violonchero y luego el congelador que ya estaba grande y podía llevarlo yo pero vamos yo creo que la mayoría empezamos muy cortes con Elena no se si con 5 años y Greg con 9 con 9 creo que pero claro instrumentos más grandes empezamos un poco más tarde porque hay que crecer eso queman no gracias 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 por ver el video.